En la calle Manuel Doblado están realizando trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica en el tramo de Insurgentes a Francisco Juárez, por lo que ha sido cerrada la circulación desde su intersección con hermanos Aldama. Esto ha ocasionado caos vial en las calles aledañas a ella, como son Insurgentes y Cinco de Mayo. En el lugar se pudo observar que existía un desconcierto de las personas, pero la molestia de los automovilistas quienes se quejaban que no habían informado sobre el hecho de que se llevarían a cabo estas obras de pavimentación. Por ello, tenían que tomar rutas aledañas, que no eran las más rápidas, pues en un tramo que circulaban en cinco minutos ahora tardan aproximadamente 20. Estas obras finalizarán hasta el viernes 18 de marzo, por lo que la calle estará cerrada hasta entonces, informó Dirección de Tránsito Vialidad Municipal. Se planea que para el sábado 19 de marzo estén concluidas las obras y la calle vuelva a tener la circulación habitual. Las vías alternas para poder transitar mientras concluye la obra son Hermenegito Galeana, Andrés Quintana Roo, Boulevard Adolfo López Mateos, Emeteria Valencia, Benito Juárez, Hermanos Aldama, Francisco Juárez y P. Aguilar. Así lo dio a conocer la Dirección de Tránsito Vialidad. Con imágenes de José Barroso, informó para Vía Noticias, Luis Ángel Jaramillo.